Siempre he sido un carro Cabezota, prefiero que me quiten la razón antes que darla Cielo, quítate la ropa, no te queda bien Me defiendo de los demás desentendiéndome Son cuatro ciclos cada vez más cortos Invierno, primavera, verano y otoño Ves cada vez más cortos, cada vez menos amigos Cada vez más amistades que me duran medio mes Tengo conocidos en ciudades He conocido los caprichos del placer y sus maldades Detrás del horizonte estás tú, mirándote de espaldas Después de la tormenta hierba mojada La sangre por desgracia llega al río siempre El clavo que sobresale recibe más golpes Mírame a la cara y dime ahora quién cojones crees que eres Escava el pozo antes de que tenga sed o muere Antes de que tenga sed o muere Quiero que me quiten la razón antes que darla Antes de que tenga sed o muere Mírame a la cara y dime 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 a mi Por mi cabeza mil historias Por su boca cualquier idiota La siguiente sin hielo en la copa Porque todo lo que se enfría siempre me destroza Cantando triste, me ducho triste Jugando con mis lágrimas al despiste Que solo fui mejor cuando quisiste Sigo buscando en otra lo que tú me diste Me traigo fuego a los problemas, problemas Y no veas si prende, casi me quema La del que no me duermo, coño, hasta que no se duerma Si vas a joderme la vida, cierra bien la puerta Me parto la rutina y la pido Solo falta que me lo pidas Soy el novio que no querría Pero le encanto hecho persona, no si lo olvidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!